Ay, Jun, mi novio me está llamando, no sé qué decirle Chica, olvídate de eso Baby, apaga tu celular, que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar, que el segundo dura más que el primero Baby, apaga tu celular, que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar, que el segundo dura más que el primero Brian Myers Baby, ¿por qué te preocupas? Si lo he roto, nunca te lo chupas Vamos a hacer las 6-9, yo quiero que cuando tú me lo mames, me lo escupas Yo me vuelco contigo pa' cucuta, conmigo tú siempre pumas pulpa Olvídate de si huele a gran puta, te la pego primero, por eso él tiene la culpa Apaga el celu, yo siempre chingo con la luz, se prendía, no apagues la luz Tú me tienes bien bellaco, yo siempre te la envuelto tito porque nunca está pelu Hoy te voy a joder la salud, te voy a despeluzar El condón es contigo, yo no lo quiero usar, si ese cabrón se entera yo lo voy a cruzar Dale, ponte en cuatro, yo tengo el bicho como el bate de calor, corre al de los astros Te gustan los botes y los chavos como Azuleika Rivera y Andrea de Castro Empezamos a chingar a las 12 y van a ser las 4 Las percos y las moñas de pasto, mera baby, yo soy el más que gasto Baby, apaga tu celular, que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar, que el segundo dura más que el primero Baby, apaga tu celular, porque yo te lo voy a meter de nuevo Mera baby, él no se va a enterar Él no sabe llegar a donde yo te llevo Y acuéstate en la cama, muñeca, que vamos a hacer cositas atrevidas A veces yo la parto por medio, pero ella siempre como media me vira En su popa me gusta el color, huele a Coco Chanel, me mate ese olor Tiene par de trucos escondidos, estoy metido en lío con una menor El noviecito que ella tiene, no la trabaja bien Y se supone, que la mande a la casa como hago yo Llena de arruñas, ojichupones Pa' acabarse se presta la miga, tiene un par de satélites de enemiga Dile al bobolón, ese al otro día, que se te quedó el celu sin batería Baby, apaga tu celular, porque yo te lo voy a meter de nuevo Mera baby, él no se va a enterar Él no sabe llegar a donde yo te llevo Baby, apaga tu celular, que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar, que el segundo dura más que el primero Vete a ser tú en el All Star, baby Baby, dile que te queda un por ciento, última hora No le diga na' Brian Mayer Este es Junior Dímelo yo El All Star, baby Las estrellas siempre andan juntas, baby Dímelo Mayer The Golden Army Anda J-Anton Mera dímelo Santana En el de oro Yo fui el que pegué el trap Sound Jumpando I ¿Qué pasa Rocky semana J-Anton Mind J-Anton Mera dímelo ¿Qué pasa J-Anton J-Anton